Wow, tengo bastante pasta de dientes, no voy a comprar más porque tengo demasiado, no, ya no más. Oh, Randy Saves acaba de subir un video, vamos a ver qué ofertas podemos agarrar. Oferta que me imagino que todos saben, la oferta de Colgate. Los Colgate Max están a precio de oferta $3.49. Vámonos, vámonos, nos vamos, vamos, vamos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie Hablemos Un Poco. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video, compartan si les gusta. Y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Antes de continuar, les quiero mencionar que en estos tipos de Hablemos Un Poco es para que ustedes expresen su opinión. Siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. También les quiero pedir mil disculpas porque mi niño está aquí conmigo, así que puedan escuchar carritos y tal vez su vocecita. Con mil disculpas, pero quería hacer este video porque muchos de ustedes compartieron muy buenas opiniones y pues quería compartirles mi opinión acerca de lo que ustedes hablaron en los comentarios. Así que vamos a comenzar. Muchísimas gracias a la suscriptora que había sugerido este tema. Voy a tratar lo más que pueda de buscar el comentario que ella había dejado en uno de mis videos con esta sugerencia de este video. Muchísimas gracias por esta sugerencia porque creo que es bastante importante hablar acerca de esto en esta hermosa comunidad del cuponeo. Así que muchísimas gracias por esta recomendación. Un par de días yo había puesto una pregunta en mi community tab en relación al cuponeo y les voy a leer la pregunta que hice. Y dije piensan que la adicción al cuponeo es malo y pues en el momento de grabar este video 48% de ustedes dijeron que sí, 17% dijeron que no y 35% dijeron que depende y hubo un total de 258 votos. También hubieron comentarios y esos comentarios los voy a leer. Muchísimas gracias a las personas que comentaron y pues las personas que votaron. Muchísimas gracias por compartir su opinión. Vamos a comenzar. Voy a comenzar desde el primer, desde el primer comentario y el primer comentario que veo es de Mirelix. Pienso que cualquier cosa que te hagas adicta es malo. Todo tiene un límite y una meta y estoy muy de acuerdo con Mirelix. La verdad que si uno la verdad no recuerda la meta que tiene que es ahorrar, a veces se puede salir de las manos. Dice Mirelix, dice la palabra lo declara adicción. La verdad que sí, eso es muy cierto. Mi amiga del canal Compras Gratis y Más con Evelyn. Evelyn, saludos, muchísimas gracias por tu comentario y tu membresía. Muchísimas, muchísimas gracias. Si no se han suscrito al canal de Evelyn, yo les invito a suscribirse a su canal. Mirelix también dice la palabra lo declara adicción. Cuando lo haces para ahorrar está bien, pero hay algunas personas que se desesperan, quieren todo. Y la verdad que sí. Dice Cuponeando con Joe Curie, dice, mientras no se descuide la familia, el trabajo y la salud de uno, creo que no es malo, ya que hay muchos beneficios de ello. Saluditos Joe, muchísimas gracias por comentar. Y la verdad que sí tiene razón. Hay que tener un balance. Creo que es un balance un poco difícil, especialmente si tenemos parejas, si tenemos nuestros hijos, si trabajamos. La verdad que se nos hace un poco difícil tener ese balance entre Cuponear y tener nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra propia salud. Y creo que es muy importante que hayas mencionado la salud de uno, porque a veces nos preocupamos tanto de otras personas y se nos olvida que nuestra salud mental es igual de importante que otras cosas. Así que muy importante que hayas mencionado eso. Yo muchísimas gracias. Yves dice, la verdad que no sé cómo se pronuncia, pero ella dice, cuando se vuelve adictivo, creo que sí. Todo debe tener un balance. Yo tengo poco tiempo y he visto que hay personas, si no van, compran, andan mal y si hacen varias ofertas, pero una les sale mal, wow, su semblante no es nada normal. Yo hago compras pequeñas de lo que voy necesitando. Si puedo ir a la tienda super y si no, me quedo tranquila. Las ofertas van y vienen y tienes muchísima razón. Las ofertas van y vienen siempre, siempre son las mismas ofertas casi todos los meses. Tal vez los cupones varíen, tal vez los extra bucks varíen, el cash reward, pero van y vienen. Así que la verdad que tiene muchísima razón y muchísimas gracias por comentar. Olga dice, sí, todo en exceso hace daño. En mi caso, ya le bajé mucho al cuponeo porque compraba cosas que no usaba, nunca en especial maquillaje. Y en ocasiones, en el afán de ahorrar, salía gastando de más en cosas que no necesito. Y Olga tiene un punto muy importante aquí, que es que a veces uno, por supuestamente querer ahorrar, pues sale pagando de más, especialmente para cosas que no utiliza. Y un muy buen ejemplo es el maquillaje, porque nosotros sabemos que muchas veces, específicamente en CVS o también en Walgreens, podemos agarrar maquillaje gratis. Sin embargo, en la gran mayoría de los estados, de todos modos, tenemos que pagar impuestos. Yo sé que hay algunos estados que son súper afortunados de que si el total es cero, ellos no pagan impuestos. Pero para la gran mayoría de nosotros, sí tenemos que pagar impuestos, aun cuando nuestro balance sea cero. Si nuestro presupuesto, digamos, semanal para cuponear es 10 dólares y agarramos mucho maquillaje, pero ese presupuesto se va en impuestos, ya gastamos el presupuesto. Sí, tenemos maquillaje, pero ¿lo vamos a utilizar? Tal vez no, ¿verdad? Y hay que considerar todo eso, especialmente para productos que no vamos a utilizar o productos que tenemos en nuestra reserva y se quedan ahí. Y yo sé que hay personas que venden, que regalan y cosas así. Así que, pues, muy buen punto. Muchísimas gracias por mencionar ese ejemplo, porque la verdad que es un buenísimo ejemplo de que a veces hacemos ofertas y la verdad que nos sale más caro. Bueno, aquí tenemos otro comentario y dice, mi mundo Reiki por Katiuska, dice, todo en exceso es negativo y gastar en algo que no necesitas solo porque está rebajado o puedes usar un cupón no tiene sentido. De igual forma representa un gasto. Muy bien dicho. Y es la verdad, representa un gasto igual. Como mencioné, el impuesto es un gasto. Quiera las personas aceptarlo o no. Yo cuando menciono ofertas, yo no menciono el impuesto porque va a variar de región en región. Sin embargo, es algo que muchas personas a veces se les olvida calcular cuando se está haciendo su presupuesto. Y es muy importante, especialmente en estados en donde el impuesto es 9, 10 por ciento. Aquí en mi área es 6.5 por ciento. Si no me equivoco, la última vez que revisé. Pero yo he visto recibos que son de 9.75, 9.25, 10 por ciento. Así que, pues, la verdad que hay que considerar el impuesto. Elizabeth dice, en exceso sí, porque hay personas que hasta pacas de periódico compran. Ya tengo 7 años y solo me gusta ir por lo que sale a dólar gratis o con ganancia. En lo personal les doy a mi familia y a personas que realmente necesitan. Muchísimas gracias, Elizabeth, por ser una bendición a las personas alrededor tuyo. Muchísimas gracias. Y es muy, de verdad que otro punto también, gastar en periódico. Otro punto. Desde lo que pasó en el 2020, el periódico es súper, súper caro. Y yo no me quiero ni siquiera imaginar el costo de una persona que compra varios periódicos. Ahora, sí, hay personas que agarran el periódico pues gratis porque lo agarran de algún reciclaje o algo así. Eso es distinto. Pero sí hay personas que compran periódicos todas las semanas y ese es un gasto adicional. Y recuerden, hay semanas en que los cupones no son muy buenos. Y entonces eso es un gasto que la verdad que no se puede justificar. En mi opinión. Claro que todos pueden tener una opinión distinta, pero pues ahí está. Muchísimas gracias, Elizabeth, por tu comentario. María dice, sí, Randy, haz ese video, pero creo que no es malo si no descuidamos nuestros, si no descuidamos nuestros deberes. Al contrario, son de mucha ayuda. Bendiciones, amiga. Muchas bendiciones, María. Sí, es cierto. Siempre y cuando que no descuidemos y que tengamos en mente de no exagerar, pienso que no está mal. Magali dice, depende, no estoy trabajando y es mi manera de economizar un poco y me sirve para distraerme la mente. Así es, así es. Así fue que yo empecé a realmente cuponear. Yo siempre cuponeaba aquí y allá o pues aprovechaba algunas ofertas, pero eso de cuponear cada semana empezó porque yo decidí quedarme en casa con mi niña y pues quería hacer algo para reducir el costo de las cosas que necesitábamos en nuestro hogar y la verdad que ayudó muchísimo y sigue ayudando. La verdad que es una bendición. Lorelis dice, yo digo una semana, no voy a cuponear a la que viene y es ahí cuando mejores cupones me mandan CDs, entonces termino yendo. La verdad que a veces se ve así, ¿verdad? Como por ejemplo, yo decidí hacer el reto del mes de mayo en no utilizar cupones de papel y luego a mí me llegan los periodos, el insert, los martes a mi casa y pues estoy viendo generalmente no me llegan muy buenos cupones y reviso y me llegan buenos cupones. Digo, la semana o el mes, en mi caso, que decido no utilizar cupones de papel, me llegan buenos cupones de papel. Pero bueno, como mencionó otra persona, las ofertas van y vienen. Araceli dice, dejé de cuponear hace más o menos un año. Cada domingo tengo el deseo de regresar, pero se me pasa. Así estoy mejor. Volveré cuando de verdad me haga falta algo y compraré todas las marcas de que de verdad nos gusten la casa. No más maquillaje que nunca usamos que porque es free. Araceli, la verdad que muy buen punto. Muchísimas gracias, Araceli. Dice Linda, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, todo aquello que genere un comportamiento adictivo es malo. Cuponear sin conciencia generará gastos innecesarios y eso trae problemas en el presupuesto familiar. Veo con preocupación cómo hay muchas personas que les da ansiedad no poder hacer una oferta o, peor aún, en su afán por cuponear, compran lo que sea y les sale fatal la compra. No se toman el tiempo de leer y comprobar si de verdad vale la pena esa compra o no se atreven a cancelar la transacción si las cosas no salen como esperaban. A mí me preocupa ver esos testimonios porque se les ha salido de control. Muy buen comentario, muy buen comentario, Linda. La verdad que sí. La verdad que es bastante triste y sí he visto, sí he visto personas que se estresan a un nivel horrible porque una oferta no les sale y pues es bastante triste porque es una oferta de productos que nosotros sabemos que podemos agarrar en otro tiempo gratis y no es necesario tener que hacer esa oferta. Muchísimas gracias, Linda, por tu comentario. Lina dice, Si es malo, a mí se me volvió un tiempo algo de adictivo y ahora tengo tantas cosas que me siento estresada. No veo la hora de acabar los extra bucks sin remordimientos, sin estar pensando lo que podría comprar con eso. Llevo meses esperando a ver si de casualidad sacan los cash cards en CVS porque me quiero tomar un largo receso. Necesito dedicar el summer a evacuar más cosas de las que ya he sacado. Necesito espacio, paz y armonía en el lugar donde vivo. Mi meta que a partir del 2023 en adelante voy a cuponear solo lo que vaya necesitando. Ya no quiero acumular más que lo de un año, pero solo de lo que realmente necesito y que se acabe y que se acaba pronto. Y, Lina, creo que esa es una buenísima meta que tener. Y el último comentario en el momento de hacer este video es de Edith. Muchísimas gracias, Edith, por comentar. Dice, Muchas que se desesperan si no van a la tienda. Las que compran de todo aunque no lo usen. Las que no se atreven a cancelar porque les da vergüenza. Las que tienen 11.000 cuentas y arrasan con la tienda. Ahora sí que todo con medida, si no, el motivo se pierde. Bueno, para mí es ahorrar. Tal vez sea diferente para otras. Sí, para mí también es ahorrar. Es posible que para otra persona el motivo de cuponear es para poder agarrar cosas a bajo precio para poder vender. Y, pues, ese es su criterio. Ya he hablado de ese tema, pero ese es el criterio de ellos. Pero la verdad que creo que la gran mayoría de nosotros cuponeamos para ahorrar. Y creo que tenemos que recordar que queremos ahorrar. Así que, muchísimas gracias a las personas que compartieron su opinión. Si ustedes no compartieron su opinión en ese Community Tab, yo les invito a compartir este video. Recuerden, siempre y cuando sea con respeto, todas las opiniones son bienvenidas. Con eso dicho, muchísimas gracias por ver. No olviden darle like, compartan si les gusta. Y les invito a suscribirse si no se han suscrito. Y recuerden presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye.